Todo se revelaron, a la cual se fue por sus propios caminos. No hay ni uno bueno, todos nos escarriamos como pecas y el pastor. Cada cual fue su propio dios y su propia ley. Viene, viene el juicio de dios. Viene, viene el día final. Fuego, fuego con tu vida. Justicia, justicia, justicia me mandó. Fuego, fuego con tu vida. Viene fuerte, viene hambre. La venganza del Señor. En bache del sombre del puente, duerme la humanidad. Necio, despierta y levántate, y Cristo te alumbrará. Huesos bondidos, lenguas de serpientes. A mano para las ciebras y la basura de este mundo. Ahora viene la herida de dios. Huesos bondidos, lenguas de serpientes. Huesos bondidos. Huesos bondidos. Huesos bondidos. Huesos bondidos. Huesos bondidos. En toda la oscuridad, una puerta a la rima Si tú quieres escapar del infierno y de la muerte De la garra de Satan De la garra de Satan De la garra de Dios viene Busca a Dios Mientras pueda ser hallado Arrepentidos Y convertidos Porque el reino de los cielos Se ha acercado De la garra de Satan 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 Gracias.